Al recibir esta luz, asumimos la responsabilidad de mantener viva la llama del conocimiento. Nuestra madre nos enseñó que la enfermería es un arte y una ciencia que requiere dedicación, compasión y responsabilidad. Nuestra ceremonia de la luz, el acto solemne y representativo que tiene el programa de enfermería, donde hacemos la imposición de los símbolos a 45 estudiantes que inician una nueva etapa de formación, como son sus prácticas profesionales. Yo elegí enfermería principalmente porque me gusta la salud, me gusta entender la anatomía. Se siente uno preparado con los fundamentos, ya sea teóricos y prácticos, porque a medida que ha pasado todos los semestres, me siento bastante preparado. Todo se resume en que es una aventura. Es una aventura donde aprendemos, donde nos caemos, nos levantamos. De cada vivencia nos queda como la experiencia, todo el jugo que le podemos sacar a lo que vivimos. Dentro de esos 45 estudiantes, 4 estudiantes son Talento Magdalena. Gracias al programa Talento Magdalena pude ingresar a la universidad. Las bases que brinda la universidad desde el primer semestre, con la parte teórica, a lo largo del camino, considero que tengo que llegar ahora a un escenario clínico. Además de eso, también tenemos una estudiante que realizó un semestre de intercambio en la Universidad de Cádiz, en España. Fue por medio de la convocatoria a conexión global con financiamiento de parte de la universidad. Soy hermana de una de las estudiantes de noveno semestre de enfermería. No hay otra palabra que yo pueda utilizar sino orgullo. Orgullo por ella y orgullo por la alta calidad de la educación en la Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.